Se puede vivir del arroz, las deudas no se pueden pagar con arroz Una casa no se puede comprar con arroz Y una guerra no se puede ganar con arroz Mi amor, nunca es tarde para que admitas que sos una zorra Sin embargo, te regalo una rosa Eh... sin espinas esta, no como las tuyas Es hermosa